Gilbert, el Perú te escucha. Buenos días, adelante. Gracias, Manuel. Muy buenos días a todo el país también. Luego que esta marcha, o en todo caso, 48 horas de paro sobre el paro que ya vamos teniendo desde el pasado 4 de enero, complica aún más la situación de Puerto Maldonado. Vamos con este resumen que inmediatamente la damos a conocer. Lo que parecía una marcha pacífica terminó en actos violentos y vandálicos en la capital de Madre de Dios, agravando aún más la crisis que vive la región. Miles de personas salieron a marchar, entre ellos, diversos asentamientos humanos, gremios de mercados, emprendedores, comerciantes, mototaxistas, estudiantes universitarios, agricultores, extractores forestales, población organizada en general. La convocatoria fue publicada por el colectivo denominado Lucha por Recuperar la Patria, donde se indica el apoyo para la representación de Madre de Dios que viene participando en Lima, en la toma de Lima y el pedido de renuncia de la presidenta Irina Boloarte y del premier Alberto Tárola, a quienes cargaron en dos ataúdes negros. Está también en la misma agenda el cierre del Congreso y adelanto de las elecciones. En este paro de 48 horas sobre el paro que viene desde el pasado 4 de enero, ahoga aún más a Puerto Maldonado porque el desabastecimiento es total y a pesar de algunos vuelos humanitarios, que no es suficiente para tranquilizar a la población, dado que no hay alimentos, medicamentos, gas, combustibles y otros. Asimismo también a la jornada de protesta de ayer, los manifestantes al conocer la presencia del premier Alberto Tárola en la sede del fuerte Pachacútec, se dirigieron al lugar y al no ser atendidos pasaron a la sede del gobierno regional, donde sucedieron estos actos vandálicos, lanzando piedras, palos y quemando tres motocicletas particulares y enfrentando a pedradas a la propia policía, quienes se vieron obligados a dispersar la turba a punta de gases lacrimógenos. Más tarde intentaron tomar la comisaría de Tambopata. Se conoce que tanto policías y civiles resultaron heridos. Habría cuatro detenidos, aunque hasta el momento no hay un documento oficial de la Dirección Regional de Salud o de la propia Policía Nacional, para conocer exactamente esta información. En cuanto, Manuel, a la provincia de Tahuamán, en la víspera, los propios manifestantes y pobladores de Iberia e Iñapari firmaron un acuerdo para liberar la vía, es decir, la carretera interoceánica. No hay piquetes, no hay restricciones y ahora convocan a brasileros y bolivianos a traer sus diversos productos y ofertar sus, en este caso, a los pobladores y también abastecerse de combustibles, gas y medicinas de los países vecinos. El acuerdo fue entregado a la policía y a la Fiscalía de la Jurisdicción. Toda la provincia de Tahuamán, en cuanto a los piquetes del lado de Puerto Maldonado hacia Cusco y Puno, aún se mantienen cerrada, cerrando la vía en su totalidad. Esperamos y se esperan en estos instantes de que, pues, actúe la policía de acuerdo al documento emitido por el propio presidente del Consejo de Ministros, como volvemos a reiterar, estuvo unos minutos acá en la ciudad de Puerto Maldonado. Hasta aquí con la información desde el capital de Madre de Dios para exitosa Perú 102.7 de la EFM. Gilbert, me queda más o menos claro, entonces, que hay parte de Madre de Dios que está liberada, dependiendo, en este caso, la provincia de Tahuamán, pero también otra parte que está complicada, ¿no? En este caso estaríamos hablando de Puerto Maldonado. O sea, Puerto Maldonado sigue aislado. Exactamente. Sigue aislado el lado de Tahuamán, ¿no? Comenzando desde Mavila, más o menos a 80 kilómetros, donde comienza la provincia de Tahuamán, ¿no? Ya. Allí todo está abierto hasta Brasil y Bolivia. Ya. Esto a consecuencia de que, pues, estaban enfrentados. Sucedía que los iñaparinos cruzaban a Villa Cis y también al lado de Bolivia y con toda normalidad todo lo que se podría traer, ¿no? En este caso estamos hablando de la gasolina, el gas, también alimentos, medicamentos. Cuando ya se vieron ahogados los del lado de Iberia que cerraban el pase a los iñaparinos hacia Puerto Maldonado, entonces ahí comenzó la pelea. Llegó el momento en que tuvieron que firmar un documento, abrir toda la ruta para que de esta manera hoy tengamos, pues, la vía libre. En este caso, para la provincia de Tahuamán. Cosa muy distinta en el lado de Tamopata hacia, en este caso, Mazuco y Nambari. Tahuamán.